Soy la señora Rius, para poder atenderles como ustedes deseen, lo más importante y lo principal es que me llamen por teléfono, que siempre recuerden que lo nuestro es una cita ciegas, pero una cita ciegas como perfecta, porque será usted que me dirá cómo le gusta a la señorita, si la quiere alta, de mediana estatura, criada con pelargón, con el guío manán o con el cuerpo de anones, pero aunque a mí no me conoce el señor, quiero que recuerde que para mí es importante el día que usted venga el señor, pero mucho más importante el día que usted vuelva, que tenga presente que nuestras señoras tienen ese don de la seducción, tiene ese don de ser feliz a un señor y serlo ellas a la vez, porque eso se transmite, esa felicidad se transmite y que tenemos a todos, le ponemos el corazón y le ponemos la ternura y además el don de saber distraer al señor, que eso es un valor añadido digno yo, para que todo quede bonito y quede feliz y el día que usted quiera, solamente nos tiene que llamar, darnos la idea de esa señorita y a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 estoy a su disposición y gracias por dejarme la oportunidad de que nos puedan conocer. Muchas gracias.